hola bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito comenzamos esta vez te traemos famosos despiden a Elena Rojo con emotivos mensajes el mundo del entretenimiento se viste de luto con la partida de la primera actriz Elena Rojo quien falleció a los 79 años el pasado 3 de febrero de acuerdo con los primeros reportes la estrella de cine y televisión murió luego de una batalla contra el cáncer a través de las redes sociales varias personalidades la despidieron con sentidos mensajes recordando su brillo su talento y su gran calidad humana Silvia Pascal se despidió de Elena Rojo recordando cuando compartieron créditos en las secretas intenciones mi querida Elena dejas una enorme huella como actriz y como ser humano te agradezco todo lo que compartiste conmigo te voy a extrañar mucho amiga eres una estrella que jamás dejará de brillar te quiero mucho en otra vida nos volveremos a abrazar descansa en paz Elena Rojo mis condolencias gracias a toda su familia y sus seres queridos también dedicó un emotivo post a la fallecida actriz a la que recordó con todas sus virtudes asegurando que desde la primera vez que se encontraron hicieron clic ay mi querida Elena me quedaré con las ganas de verte una vez más hermosa brillante humana mística divertida y sencilla como si no tuvieras una carrera alucinante y un nombre imponente te conocí el día de tu cumpleaños y conectamos profundamente de corazón a corazón como nos reíamos en aquel llamado el favorito de mi vida hasta ahora como me hiciste revivir el estar con mi abuela hablando de tu gran amor tu nieta vanía te mando hasta el cielo todos los aplausos y abrazos que tu vida merece te quiero mucho mucho quien compartió créditos con Elena Rojo el privilegio de amar expresó su sentir a través de su cuenta en twitter estoy en shop no lo puedo creer mi querida Elena Rojo a partido de regreso a la casa del señor tres telenovelas juntas una obra de teatro hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver pido a Dios que le otorgue a sus seres amados paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento descansa mi querida Elena la actriz África Zavala recordó a Elena Rojo con cariño pues fue una de las grandes actrices que apoyaron su carrera cuando esta despegó ambas compartieron créditos de peregrina elenita cuando empecé a la mayoría era cruel conmigo tú me protegiste y me ayudaste mi corazón y en cada escena enseñándome y andome una mujer ejemplar educada y con un corazón hermoso te extrañaremos y recordaremos siempre Lucero fue otra de las famosas que se sumó a las condolencias por la partida de Elena Rojo con la que tuvo oportunidad de trabajar la más guapa y linda gran actriz y compañera mujer bella por dentro y por fuera descansa en paz Elena Rojo adorada fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca gran entre las grandes amada y admirada por siempre mi más sentido pésame para la familia y amigos que desde ese bello lugar en el que ahora ella está siga cuidando a todos sus seres Sofía Castro compartió una emotiva fotografía junto a Elena Roja de cuando actuaron junta en la obra de El Cartero al lado de Ignacio López Tarso Gracias por Siempre escribió a la actriz de 27 años junto a la imagen la actriz Cintia Cripto se sumió a las muestras de solidaridad con la familia de Elena Rojo tras su deceso en las redes sociales comentó un post sobre la trágica noticia y escribió Dios mío qué pesar amiga, maestra y hermana qué gran pérdida La actriz Ana Marín lamentó el deceso de su querida amiga a través de su cuenta de Instagram Martín le dedicó un sentido mensaje de despedida acompañado de una foto de Elena Rojo Amiga bellísima tantos años de trayectoria inigualable gran actriz momentos maravillosos que viví contigo algún día estaremos juntas te vamos a extrañar tu público y todos nosotros mi más sentido pésame para toda tu familia que sabemos que todos tus amigos fue lo más importante en tu vida mucha fuerza para toda la familia vuela alto Elena Rojo como siempre volaste y como siempre te dijimos nuestra amada y bella Elena Rojo la actriz y cantante Mariana Ceoani lamentó el deceso de Elena Rojo y replicó el post del programa hoy las estrellas que en paz descanse extraordinaria mujer madre compañera primera actriz y ser excepcional gracias por tanto un abrazo al alma a toda su familia escribió Adriana Nieto fue otra de las famosas que dedicó un sentido mensaje para la estrella de cine y teatro Elena Rojo primera actriz así con mayúscula dejas un hueco inmenso Elena tu trabajo siempre fue impecable tu disciplina incuestionable tu respeto a los escenarios admirable tu belleza y elegancia únicas pero lo más bonito de todo tu eterna disposición para aconsejar guiar y cuidar gracias por tantas palabras sabia por tu paciencia por confiar en mí por tu ejemplo aplauso infinito para ti coméntanos qué te pareció estas despedidas de los famosos pase a Elena Rojo no olvides suscribirse a nuestro canal y darle like y compartir para que puedas seguir creciendo tu canal de entretenimiento favorito y no olvides Gracias. Gracias. Descansa en paz, Elena Rojo.